Este miércoles pasado día 20 de septiembre de 2023, Jerome Power, el presidente de la Reserva Federal, dice que va a parar la subida de los intereses por ahora, mientras que la inflación se mantenga controlada. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a ver cuál es el tipo de inflación que quiere Jerome Power, presidente de la Reserva Federal, y cómo esto le va a afectar a usted, y si es buen momento para comprar casa o no, qué debemos hacer. Eso vamos a estar hablando un poquito, vamos a dar un poco de estadística para que usted tome sus propias decisiones. Por ahora lo único que necesita a usted es darle un like a este video, suscribirse si no lo ha hecho aún, y acuérdese que al final del video llega la parte más importante donde todos los comentarios que ustedes pongan, yo voy a estar hablando y respondiéndole a todo eso. Primero vamos a escuchar lo que dijo Jerome Power. Como ustedes escuchan, el presidente de la Reserva Federal dijo que va a parar por ahora, y bueno, ¿cómo era que estaban los intereses en este momento? Como ves, el día 20 había subido un poquito, y bueno, después también subió otro poquito, pero dice que ya no va a subir más, pero al parecer dice que es independencia de cómo esté la inflación. Bueno, vamos a hablar de la inflación. La inflación se ha estado controlando desde un 9.1% que hubo en el 2022 a lo más bajo que hemos visto en junio del 2023, que estuvo alrededor de un 3%, y así se ha mantenido en el ritmo de los 3%. De hecho, en agosto estuvo un 3.7%, y lo que ha querido siempre el Fed es mantenerlo en alrededor de un 2% a un 3%. Eso es lo que llaman ellos una inflación saludable, controlable, cosa que ayuda a la economía. Y si se mantiene del 2 al 3, entonces, mi gente, va a bajar el interés. Ya yo les he explicado cómo influye el interés en el pago mensual de una casa, que es lo que usted necesita, o la calificación. Mientras tengas un interés más bajo, pues puedes calificar para más, pero también a la misma vez el pago mensual se te hace más bajo. Por ejemplo, una casa de 300.000, vamos a decir que usted tiene un interés del 3% versus un interés del 7.5%. Estamos hablando de que un interés al 3% sería un pago aproximadamente de 1.591 versus un pago de 2.432. Ahí solamente estamos viendo una diferencia de 841 dólares. Es por eso que todo el mundo está esperando a que haya esa caída de los intereses. Pero, ¿qué va a pasar? Claro, miren lo que pasó en el 2020, cuando empezó la pandemia, y el gobierno, para incentivar la economía, lo que hizo fue bajar los intereses. Pues, claro, los precios empezaron a subir, a subir, a subir, hasta un máximo de 481.000 dólares en mayo del 2022. Ahora, ¿qué representó eso? Con los inventarios, que en el 2021 y en el 2022, tanta gente estaban comprando casas, que se quedó el mercado sin casa prácticamente. ¿Qué pasa cuando no hay casa y casa? Pues, suben los precios de las casas, suben los deseos de las personas a comprar. Por lo tanto, la posibilidad que usted va a tener para comprar cuando suben los precios de las casas y tengas que poner 15.000 o 20.000 dólares, lo que pasó en el 2021, 2022, casi que te va a ser frustrante e imposible comprar una casa. Yo tenía más de 100 personas queriendo comprar en el 2021 y 2022. Más de 100 personas. ¿Qué pasó? Que se quedaron con las ganas la mitad de ahí. Y la razón es que, si tú vas a comprar una casa de 300.000 con un 7, un 7.5%, tiene que estar reuniéndome unos 19.500 dólares aproximadamente, si no califica para los programas de ayuda. Eso no tiene nada que ver con el interés. Ya te das cuenta, el down payment y los costos de cierre es casi siempre lo mismo. No importa que te bajen o te suban interés. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En este momento, como los intereses están altos, el gobierno está dando incentivos para que usted compre. Hay programas de ayuda que no va a haber cuando bajen los intereses. A la misma vez, en este momento, no hay mucho, pero alguno que otro vendedor puede ser que te dé 2.000, 3.000 dólares de costo de cierre, que no viene nada mal. Entonces, si usted es una de las personas que no sabe ahorrar mucho, o si usted es una persona que le gusta sacar cuentas como yo, yo prefiero comprar ahora que está el interés más caro, porque lo que voy a pagar yo de diferencia entre si baja un punto o dos puntos, sería alrededor de 100, 200, 300 dólares, que eso no es nada comparado con los 15.000 dólares que tuve que pagar yo por arriba del precio de la casa o del aprezo cuando los intereses estaban bajos y no habían casi casa. So, si tú te pones y sacas la matemática, vamos a decir que son 100 dólares por arriba, por ahora estar comprando el interés un poco más alto, y vamos a decir que de aquí al año que viene bajen los intereses y usted no tiene que pagar los 100 dólares. Bueno, estamos hablando de que 100 dólares por 12 meses, estamos hablando de 1.200 dólares. Todavía no se compara con los 15.000 dólares que tuve yo que dar. Vamos a decir que no es el año que viene, vamos a decir que los intereses bajan de aquí a dos años. Estamos hablando de 2.400 dólares. Todavía no llegan los 15.000 dólares que tuve que dar yo en el 2021. Es decir, que si seguimos haciendo esa cuenta, vamos a ver que la persona que está comprando ahora va a estar ahorrando mucho más dinero si espera que baje los intereses y pueda refinanciar en ese momento. diferente, en estos momentos va a poder comprar con menos dinero de su bolsillo, es decir, una casa de 300.000 a lo mejor la puede estar comprando con menos de 15.000 dólares. Y si usted aprueba por los programas de ayuda, porque califica por los programas de ayuda, pues hemos tenido clientes con 5.000 a 10.000 dólares compran una casa en estos momentos. En el 2021, 2022, no había programas de ayuda y entonces tenías que venir con 19.000 dólares para una casa de 200.000. Aparte tenías que venir con unos 15.000. Es decir, que estamos hablando de 35.000 dólares aproximadamente para comprarse una casa cuando los intereses bajan. Entonces usted que está dado toda la vida esperando por que los intereses sean los mejores para poder comprar, cataplum, te vas a quedar de nuevo con las ganas porque cuando eso pasa, mucha gente quiere comprar y entonces usted todavía no está preparado. ¿Cuál es el consejo que yo le doy? El consejo es que llame al número que está en pantalla. Yo te voy a decir qué es lo que necesita porque en estos momentos hay programas de ayuda. Si no has visto el video del programa que puedes comprar con el 1% de down payment y que te quita el PMI, uno de los mejores préstamos que yo he visto desde el préstamo este que hubo de los 20.000 dólares, este ha sido el mejor tipo de préstamos que hay. Pregúntenos y llámanos para ver si puede calificar. Ahora, si tienes requisitos y no todo el mundo puede calificar, vea ese video para que pueda darse cuenta de si usted califica o no y si no, entonces llámenos para que el prestamista. Yo no, yo no soy prestamista, yo soy real. Yo soy que la persona que una vez que usted está calificado lo voy a ayudar a encontrar esa casa. Pero nosotros le vamos a ayudar en todo el proceso. Te vamos a buscar ese banco que tiene los programas te vamos a buscar los mejores intereses, los bancos que tengan los mejores intereses y bueno, eso es lo que usted quiere a la hora de poder calificar para una casa. Por otro lado, viendo alguna de las otras estadísticas que pueden decir que va a haber una recesión, una inflación o algo de eso, bueno, el desempleo históricamente bajo, 3.5 en julio, agosto 3.8, el GDP, que es lo que es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, en el último trimestre del 2023, está por arriba, no hay nada, ni olor ni nada a recesión, porque para que haya recesión tiene que el Producto Interno Bruto de un país bajar consecutivamente por dos trimestres. Yo también hice un video explicando cuándo es el mejor momento para comprar y si no lo ha visto, te lo voy a dejar acá, que es lo que va a venir ahora. En diciembre va a bajar un poco más el inventario, los intereses eventualmente, estoy casi seguro que va a bajar porque ya ha bajado bastante la inflación. Lo que sí he visto es que la mayoría de las personas no están listas. Ellos dicen, no, cuando baja el interés es que voy a empezar a calificar. Las cosas no son así. Eso es uno de los principales errores que cometen las personas. No nos vienen y no nos llaman con tiempo porque usted no pierde nada. La consulta es completamente gratis. Eso es como en la enfermedad. Si usted tiene un cáncer, usted dice, no, todavía no me he muerto, todavía no me siento mal. Yo sé que tengo un quistecito de cáncer, pero no lo voy a dejar ahí. ¿Qué va a pasar? Ese cáncer se va a poner más grande y a lo mejor se pone más complicado. Si usted viene hoy con nosotros, nosotros vamos a explicar de gratis qué es lo que tiene que hacer para cuando usted está listo. Sí, Juan Carlos, tú dices eso porque tú eres un vendedor. Bueno, sí, no te voy a decir. Cada vez que usted compra, nosotros ganamos una comisión. Usted a mí no me tiene que pagar nada. Por eso es que me gusta tanto este trabajo, lo cual le garantiza a usted que nadie saque provecho. Porque si te imaginas que usted me tuviera que pagar a mí. Hay 20 mil realtos en todas las vegas aproximadamente y entonces las personas te van a hacer una que otra trampa porque como usted no sabe de todas estas cosas, pues hay alguien que te puede cobrar más y otro que te puede cobrar menos. Sin embargo, como usted no me tiene que pagar a mí, ¿qué es lo que yo quiero? Que usted se sienta bien conmigo para que me siga recomendando gente y así yo subí mi clientela. ¿Qué usted cree de esta reunión de Jerome Power y la Reserva Federal? ¿Usted cree que va a subir o que va a bajar los intereses en el próximo año? Déjenmelo ahí en los comentarios y vos los voy a estar revisando. Y para aquella gente que llegaron hasta el final, llegó la parte buena, la parte que yo voy a leer, esos comentarios que en todos los videos yo los saco al final. Y es cuando yo puedo compartir con usted. Aquí tengo a Darnelli Mosquera que dice, ¡Qué buena información, Juan Carlos! Das datos muy útiles para orientar a comprar casa. Gracias. Y está hablando de por qué necesitas un cosignet para comprar casa en el 2023. Por ahora te voy a dar un like, un corazón y gracias por comentar. Por aquí tengo otro comentario de Rolando Abel. Dice, Vamos a aplicar tus consejos para llegar a viejo. Gracias, Juan Carlos. Y esto está hablando de los 6 errores que hacen bajar tu puntuación de crédito y 3 consejos para llevar tu crédito a más de 800. Muchísimas gracias, Rolando, por ese comentario. Aquí tengo otro comentario de Saily González Sosa. Dice, Importante conocer esos datos. Gracias. Esto sobre el mismo video, 6 errores que hacen bajar tu puntuación de crédito. También, bueno, tenemos a Gustavo. Excelente tips para construir un historial de crédito impecable. Tenemos a Carlos. Gracias, Juan Carlos. Por estos útiles consejos que nos van a servir de mucho para poder tener éxito en la vida. Bueno, aquí a todos les voy a estar dando un like, un corazón. Gracias por comentar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carras. Soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si usted está pensando en comprar en otro estado, que no sea Las Vegas, pues llámenos porque tenemos realtor en todos los Estados Unidos. Solamente le vamos a hacer un referral. Así nosotros podemos asesorarlo de qué es lo que necesita, de cómo tener estos consejos para comprar o vender una casa. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.